hola chicos cómo están bienvenidos a mx gameplay chicos para continuar con los vídeos de fútbol 2022 la verdad que estamos ahorita todos emocionados todos emocionados jugándolo y no queremos dejar de jugar y bueno ahorita en este vídeo lo que vamos a hacer chicos es fichar jugadores con monedas y fútbol ok ya no son monedas my club recuerden eso son monedas y fútbol y vamos a fichar jugadores a ver qué tal qué jugadores nos puede tocar porque también tenemos que tener jugadores buenos ya ahorita para empezar a jugar y miren aquí tenemos a los del barcelona aquí está patrick clover ferrer y también a iniesta ok chicos pues recuerden que no podemos escoger a los jugadores cuando estamos comprando con monedas y fútbol ok esto solamente es con los gp que te tienen la lista en donde compramos recuerdan que nos costaba 25 mil gps y nos salen tres jugadores bueno ahí ya podemos escogerlos solamente nos pero podemos uno por uno pero ya vieron el costo en el pasado vídeo que les mostré levandowski vale 1.2 millones de gp quien va a querer gastarse esa millonada de gps mejor en contratos no bueno aquí están ciertas notas los datos del club de cada jugador se actualiza a través de las actualizaciones etc etc aquí está todo para que tú lo leas pero creo que ni tú ni yo leemos todo vamos a ficharlo y a ver qué jugador nos sale ok vamos a fichar a uno yo espero que son leyenda porque la verdad como no se puede escoger seguimos en las mismas pero pues la verdad pues también tiene que haber negocio no o sea entiendo la parte de konami tiene que haber negocio que gastemos las monedas que compramos listo vamos a ver quién quién nos sale a mí me encanta esa interfaz vuelvo a repetir está padrísimo esa interfaz de compra de jugadores está genial a ver ni nos tocó uno de cuatro estrellas obviamente que no va a ser un jugador bueno jaja 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 muy bien pues ya tenemos a un jugador del barcelona ahorita vamos a comprar vuelvo a repetir uno de cada uno a ver qué jugador nos sale por acá jaja 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 chicos no hice la voz muy fea muy bien ya compramos uno del barça Ahora vamos con Great Finisher O sea, con grandes definidores o delanteros Ya, en pocas palabras Podemos comprar tres Tres restantes, pero déjanos escoger Pues con a mí, no seas canijo Y aquí tenemos a Lewandowski A Cristiano, a Defy A... ¿Qué más? Blasovic, tenemos a Mohamed Salah A ver, ¿quién nos toca? A ver, como yo tengo Tanta suerte de que me salgan Puros malos Vamos a ver que me sale En la primera compra, vamos a ver Firmamos y Todavía sigo Con esta maldita gripa, chicos Me escuchan todavía gangoso Hola, ¿cómo están, Diego? León León, perdón León, cuatro estrellas A ver No lo conozco A ver Aquí está David Ah, bueno Pues ya ni modo, chicos Ya ni modo ¿Otro? Sí Yo no me quedo con las ganas Yo quiero a un buen jugador Voy a comprar otro Porque sí está buena La subasta Digamos, ¿no? Vamos a ver A ver A ver quién nos sale A ver quién nos sale Ah, la liga inglesa Cinco estrellas Pues tiene que ser Papi Ronaldo Pues quién más De la liga inglesa Ahí está Ah, bueno También James Sala La verdad Sí, cierto Pero pues obviamente Todos queremos a Ronaldo Aquí está El gran Sí Chicos Aquí tenemos a Ronaldo Listo Bueno Ya lo tenemos Como gran definidor Y ahora Vamos a comprar Otro jugador Pero de De lo que sigue A ver Vamos a ver Ya por aquí Me voy a salir Ahí tenemos a Blasovic Pero pues no Ni a Lewandowski No nos salió Ni modo Chicos Seguimos sin escoger Al jugador Y tenemos que rifárnoslas Aquí Magic Moment Stars Ok Estrella Del momento Mágico O estrella mágico Del momento Vamos a ver Aquí tenemos A Frankie de Jong Tenemos también A Thomas Müller A Charanoglu Locatelli Tadic Muy bien A Defy No Hermitri Paget Y Bueno Tenemos a varios A ver Quien nos toca Momento mágico Estrella del momento Mágico Vamos a firmarlo Y A ver Ahí vamos Ahí vamos Come on Come on Come on Un saludo Para todos Meos amigos De Brasil Un poquillo Para lo portugués Entonces Muy Muy Contento Por saludar A mis amigos De Brasil Muy Muy bien Ok Aquí está El momento Mágico A Locatelli Chicos A Locatelli Muy bien Muy bien Todo bien Por allá En Brasil Todo bien Perfecto Perfecto Perdón Perfecto Perfecto Muy bien Aquí está Tenemos A Locatelli Chicos Entonces A ver No me gustó Pero pues No voy a comprar otro Vamos a comprar Enchaining ¿Qué? Sí Mejor No Dribladores Dribladores Aquí está Dibala Tenemos A Sancho Adama Traore Mis amigos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver ¿Quién nos sale? A ver A ver Cinco estrellas Y ¡Ay! Está Mbappé Chicos Me salió Mbappé Para Benz Para mí Chicos Óptimo Perfecto Perfecto Muy bien Perfecto Pues chicos Está muy bien Me salió Este Pues Mbappé Ya tenemos Tenemos Un buen jugador Y ya me siento contento A ver Strong Defenders Strong Defenders Ah bueno Defensa fuerte A ver Aquí tenemos A Chiellini A ver ¿Quién nos sale? Ah Que es uno bueno Que sea uno bueno Ok Ok De la serie A Cinco estrellas Mmm Me gusta Y Ah Matis Delic Aquí está Matis Delic Chicos Muy bien Muy bien Me encanta Me encanta Estamos teniendo Buenos fichajes Hasta ahorita Creo que las monedas Y fútbol Están valiendo la pena Están valiendo La pena Ya falta muy poquito Para terminar De fichar A todos los jugadores O mejor dicho Uno de cada uno Mmm Premier Ship Ok De la liga Ok Del mes de abril Muy bien De seguro Son momentos Ah pues si Son jugadores De diferentes ligas Pero aquí Tengo un contrato Designado Si no mal recuerdo Si Estos son por Contratos Designados Estos Te los tienes Tienes que ganar En algunos partidos O eventos Ok O ahorita Nos están dando En el inicio De sesión Nos están dando Este tipo De digamos De regalo De contrato Designado Ok Así que Inicia sesión Para que Tú sigas ganando A esos jugadores Y los puedes fichar Obviamente Son jugadores De dos estrellas Tres estrellas La verdad Que Pues no sé Si valgan la pena Pero pues Para cumplir Tu objetivo O tu logro No De fichar Este A jugadores A cierto número De jugadores Pues mejor Fichalos Pues para que Tengan esta oportunidad Como son gratis Este Y si no te gustan Pues los vendes No A ver Vamos a ver Si este nos da Ah ok Este de tres estrellas Este no puedo Tengo de seguro Uno de dos estrellas Ahí está Ya lo vi Ahí tengo Uno de dos estrellas Acá hasta arriba En el lado derecho Hasta arriba Vámonos a gastarlo Ahí está Jugador designado Y bueno Contrato designado Listo Ahora si Vamos a darle click Y firmamos Y ya Muy bien A ver Quien nos sale Pues si A J A que escogiste Muy bien Chicos Pues ya Ya cumplimos Con este Con Con esta parte De Pues de fichar Un jugador De cada De cada uno De las opciones Que tenemos Ahorita Estabilitadas Y pues bueno Chicos Yo hasta aquí Dejo Este video Espero que Te haya gustado Mucho La verdad Que te digo Voy a ir poco a poquito Por partes Mostrándote Los cambios Que hay Y las diferencias Contra el fútbol PES 2021 Entonces Muchas gracias Por ver este video Te invito a suscribirte Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto Chicos Bye Bye Chau Chao Chau 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 Gracias por ver el video.